Hace tiempo que tenemos una deuda los madrileños de corazón Una cuenta que de cotizar la renta no la pagamos con un millón Es el chotis mexicano que a los madriles ha chalao El madri, madri, madri de Agustín Lara que le ha salido dibujado Mexicano, yo te quiero a ti, Betén, como a un hermano Mexicano, te propongo hacer un chotis mano a mano Mexicano, aunque estés un rato lejos de Madrid En nuestro corazón sentimos la ilusión Que estás empadronao en chanderite, si, ala Mire usted como ha quedado tanto bailar el chotis delgao, toito delgao Madre, que fracaso Es el chotis mexicano que a las tibeles ha chalao A la propia Nicanora y al tibiano que ya los tiene conquistados Mexicano, tu chotis está cargado de artesanía Mexicano, servidor lo ha interpretado en la gran vía Mexicano, muchas gracias por tu chotis a Madrid Ya estamos empataos, que somos delicados Lo mismo los de allá que los de aquí, que sí, anda ¡Que sí! ¡Que sí!